¡Adiós! 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 Levantaré y por siempre te proclamaré Mi alabanza elevaré Porque digno, digno eres tú A ti sea honor y poder Digno, digno eres tú Reciben la oración Porque digno, digno eres tú A ti sea honor y poder Digno, digno eres tú Reciben la oración Señor ¿Cuántos tienen vida en Jesús en esta noche? Yo quiero escuchar a todos aquellos que tienen vida en Cristo Jesús Aleluya Dando un fuerte grito de júbilo al Rey, Aleluya Tu nombre, oh Dios Tu nombre, oh Dios Exaltaré Exaltaré Mi alabanza Mi alabanza Proclamaré Proclamaré Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Tu nombre, oh Dios Exaltaré Tu majestad Levantaré Y por siempre Y por siempre te proclamaré Eres tú Reciben la oración Señor Señor Aleluya Cuántos están contentos en esta noche, Aleluya Santo es Cristo, Aleluya Santo es Dios Cuántos vinieron dispuestos a regocijarse delante de la presencia del Dios Santísimo Cuántos serán cojos en otro tiempo, Cuántos serán sordos, Aleluya Pues vamos a vivir lo que estamos cantando en esta noche ¿Dónde está la banda de Don Tano? ¡Aleluya! ¡Aleluya! En la noche cantaremos Celebrando su poder Con alegría Con alegría Con alegría Con alegría Con alegría Con alegría Como el que viene a la iglesia En el nombre del Señor En el nombre del Señor Celebraremos su poder Y los ojos De los ciegos Se abrirán Y ellos verán Y los oídos De los sordos Oirán El cojo Saltarán No había mucho cojo aquí Aleluya Otras siguen cojos El cojo Saltarán Y con el arpa Danzarán Y la lengua de los mudos Cantarán ¡Cantarán! ¡Cuánto celebra! ¡Cantarán! 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 ¡Cuánto celebra! ¡Uh! Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz oirá, voz no oirá, nadie lo detendrá al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos el rato su poder, con la alegría del corazón. Como el que viene a la roca en el nombre de Jesús, celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz oirá, voz no oirá, nadie lo detendrá al poderoso de Israel. Y los ojos de los cielos se verán, ellos verán, los oídos de los ojos oirán. ¡Vamos! El coco saltará con el alfa, canchará, la lengua de los muros cantará. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz oirá, nadie lo detendrá al poderoso de Israel. ¿Cuántos conocen maneras distintas de adorar y exaltar su nombre? De muchas formas de alabar su nombre y de exaltar el héroe, no quiero más. ¡Vamos! Hay muchas formas de glorificarte, pero ahora lo haré así. ¡Eso es! Hay muchas formas de alabar su nombre y de exaltar el héroe, no quiero más. Hay muchas formas de alabar su nombre y de exaltar el héroe, pero ahora lo haré así. Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, remolineando, me haré más mil por causa de Jehová. Sacó mi vida, la anonimado, me dio corona y mi esquido real. Así es que yo voy a pisar a pequeño, por causa de Jehová. Yo me haré más mil por causa de Jehová. Hay muchas formas de alabar su nombre y de exaltar el héroe, no quiero más. Hay muchas formas de alabar su nombre y de exaltar el héroe, no quiero más. Hay muchas formas de alabar su nombre y de exaltar el héroe, no quiero más. Pero ahora lo haré así. Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, remolineando, me haré más mil por causa de Jehová. Sacó mi vida, la anonimado, me dio corona y mi esquido real. Así es Jehová, que es tan tan pequeño, por causa de Jehová. Yo me haré más mil por causa de Jehová. Remolineando, remolineando, me haré más mil por causa de Jehová. Los enemigos de Jehová son venidos por vanidad. Sus adversarios también son como el tamo aquel. Jehová es vencedor, Jehová es vencedor, Jehová es el Dios de los dioses. Recapitó a Bagón, rey de los milesteos. Cortándole las dos manos, lo redujo a validad. Avergonzó a Bagón, a todos sus profetas. Fue grande la victoria que Jehová mostró. Fue grande la victoria que Jehová mostró. Jehová, Jehová, Jehová es vencedor. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Suposió irá, nadie lo detendrá, el poderoso de Israel. El poderoso de Israel. ¡Eso es! El poderoso de Israel. Suposió irá, nadie lo detendrá, el poderoso de Israel. Cantaré a Jehová por siempre, su diestra es todo poder. Yo cantaré a Jehová por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar, quien lo perseguía, quien es de caballo, echó a la mar Los carros del paraol Jerusalén, que bonita eres, calles de oro, mar de cristal Jerusalén, que bonita eres, calles de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal Vamos todos a Jerusalén Vamos hermanos, no se detengan Adelante Cristo vive Jerusalén, que bonita eres, calles de oro, mar de cristal Jerusalén, que bonita eres, calles de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal Ven, 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 apodérate de mí Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate de todos nosotros, como un poder Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Vamos a alegrarnos, porque el Señor Jesucristo vive en nuestros corazones Amén Me alegre con los que me decían A la casa del Señor iremos Ahí estaré, ahí estaré A la casa del Señor iremos Ahí estaré, ahí estaré A la casa del Señor iremos Ahí estaré, ahí estaré A la casa del Señor iremos Aleluya Gloria a Dios Yo me alegre con los que me decían A la casa del Señor iremos Yo me alegre con los que me decían A la casa del Señor iremos Ahí estaré, ahí estaré A la casa del Señor iremos Ahí estaré, ahí estaré A la casa del Señor iremos Yo me alegre con los que me decían A la casa del Señor iremos Yo me alegre con los que me decían A la casa del Señor iremos Ahí estaré, ahí estaré Ahí estaré, ahí estaré A la casa del Señor iremos Ahí estaré, ahí estaré A la casa del Señor iremos Satúrame Señor con tu espíritu Satúrame Señor con tu espíritu Y déjame sentir el gozo de tu amor Aquí en mi corazón, oh Cristo Y déjame sentir el gozo de tu amor Aquí en mi corazón El Señor iremos Los que confían en Jehová Son como el monte de Sion Los que confían en Jehová Son como el monte de Sion Que no se mueve, que no se mueve Así dice Jehová Los que confían en Jehová Son como el monte de Sion Los que confían en Jehová Son como el monte de Sion Que no se mueve, que no se mueve Así dice Jehová Serán como agor plantados Junto a un río, así dice Jehová Esto es la última llamada Que no se mueve, que no se mueve, así dice Jehová Que no se mueve, que no se mueve, así dice Jehová Las que confían en Jehová, son como el monte del Sion Las que confían en Jehová, son como el monte del Sion Que no se mueve, que no se mueve, así dice Jehová Que no se mueve, que no se mueve, así dice Jehová Las que confían en Jehová, son como el monte de Sion Las que confían en Jehová, son como el monte de Sion Que no se mueve, que no se mueve, así dice Jehová Que no se mueve, que no se mueve, así dice Jehová ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno Bajo la sombra de Pedro sanaban los enfermos Bajo la sombra de Pedro sanaban los enfermos No era la sombra ni tampoco Pedro Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu de Nazareno ¡El espíritu de Nazareno! 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 Así como robo, señor Chupa rosa Al lado del señor 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 Al lado del señor